¿Dónde estamos aquí? ¿Dónde estamos? Pero las estrellas, la más que aprendemos de ellas, la más que aprendemos de ellas, la más que aprendemos de ellas, la más que aprendemos de nuestro corazón o de nuestra visión. ¿Podríamos nosotros mismos ser simulaciones dentro de un supercomputer generado por una inteligencia avanzada? El día en que nos despedimos a preguntar algo nuevo, estamos terminando. Significa que nuestra razón de existir no existe más. Yo existo porque quiero saber. Gracias por ver el video.